Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video y si, hay guerra estamos en guerra con Alemania he reestructurado todo, ahora os lo voy a explicar a ver, lo va a quedar con guerra, vale ah vale, si, que era el ultimo que faltaba vamos a ver todos estos porque esto en principio creo que ya lo había aceptado pero bueno, si salen de nuevo pues es lo que hay no hagas hombre, lo ideal preparar ejército, no se si hacerlo y bueno, también recordaros de que bueno, en este caso teníamos un árbol de focos secretos que es lo del renacimiento del papado y lo que vamos a hacer después del irredeantismo ese vamos a hacer primero es que me parecía que había cambiado pero no vamos a hacer el de super sercito ya que solo se puede si estamos en guerra contra una gran potencia y luego ya pues tiramos a por las misiones del papado estructura pequeña no, pero entre guerras no jolín, donde está en serio nada lo estoy haciendo mal bueno, a ver entre guerras y el otro estructura mediana a ver es que hay mucho que hacer super sercito naval igualmente como lo he estructurado porque esto he tenido que reiniciarlo antes pero he podido hacerlo bastante bien es que el truco está en ponerlo así es que fijaros lo que hace Rumanía que es rápido no sé si es que le faltaba desarrollar ejército que Hungría más de lo mismo el que resiste es Alemania por eso os dije y encima para colmo se va a preparar para la guerra contra la Unión Soviética seguramente es por eso que os digo es super raro aquí es que bueno ya aquí han hecho una bolsa sí o pronto señores no sé por qué no la han pillado habrán aniquilado las tropas esas si fuera y ahora pues a ver dónde se sitúan pronto señores pues ahí ahora a ver qué pasa la caída de Yugoslavia pues pinta vale pues desarrollamos y se me ha activado este no sé por qué pero es un gobierno de Bulgaria pero si Bulgaria ya está con nosotros en fin mejor dejarlo ahí mierda se me pasó vamos a ponernos de lleno ya con lo de los estados pontificios el nacimiento del papado Japón le declara la guerra a Filipinas pues viendo la situación creo que le voy a meter de velocidad fuera es que veo aquí huecos o sea han puesto ahí uno y fuera pues a ver dónde se están metiendo a lo mejor están reestructurándose y todo eso y es que si es que estamos pasando eso cancelar envío de suministros pues vale 41 todavía no esto habría que mejorarlo venga sí a ver qué se hace nacimiento del papado de Usbult se puede liberar estados pontificios bueno estados pontificios luego están todos o sea es estado pontificio nosotros y estados pontificios bueno pues está chulo pues nada Yugoslavia Strong y tal ah bueno y también muy importante he metido el mod de Player Leaf Pits ya no volverá a pasar esos bordes feos o eso espero mi intención ya sabéis que es Reino Unido declara la guerra a Islandia pero porque se independizó exhortar el heroísmo reforzar el espíritu ah y no había puesto ah sí 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 lo había puesto pero ahora habrá que cambiarlos vamos a meterlos por aquí es que se me hace raro o Italia está súper rota o no sé de Usbult ahora bueno que en parte sí está rota aunque bueno hay cosas aquí que no que no están bien lo del ejército pero hostia no pues no está tan mal si acaso la velocidad pero lo del ejército no 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 lo vamos a meter yo creo de osbult un momento para la guerra vale o sacación católica es algo ajeno un momento para la guerra vamos a mejorar relaciones a ver si por amistad podemos llevarnos buenas tiernas pero al final quería irme con el papa y hacer un juego está bastante bien único el coste de consejero pero por el resto ahora que lo pienso doctrina de guerra móvil vamos a meterle guerra móvil infantería móvil lo vamos a hacer voy a volver a dar 40 42 aquí pero no 11 voluntarios vamos a defender por si acaso no me fío si hemos alargado mucho la línea lo bueno es que contamos con buenos aliados a ver alemania ahora mismo está en guerra así con todos nuestros aliados salvo por españa es que si españa entra ganamos lástima esto lástima esto pídate lo pintor vale no 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 yo yo no bueno yo no si no ela No me gusta que se llame así, pero bueno. Se lo voy a pedir humildemente. Si provoca la guerra por ello, me lo pienso. A ver si mandaran apoyo. Creo que están aquí. Ah, no. Están los británicos, ¿no? Voy a cambiarlo esta vez a normal, que es lo que buscaba y que... Y nos metemos. Hemos conquistado Berlín. ¿Killer sigue siendo el líder? Hostia, qué hueco, eh. Vamos a pillar parís. Comandante. Tenemos media Alemania pillada. Bueno, yo creo que incluso más. Tenemos la Polonia que queda. Rumanía, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y parte de Francia. Pillados. Mejorar relaciones todo posible. Francia libre. Han desembarcado. Pues... Pues... Bastante raro, ¿eh? Pero bueno. Que Dios bendiga al pueblo del Reino Unido. Pues sí, la verdad es que sí. Muy agradecido con Reino Unido. Muy agradecido. Mis bendiciones. Ahora vamos a... Mare Nostrum, Estado Pontificio por Dominio Católico. Y gana sí o sí lo de Mare Nostrum. Lo que mola es que la bandera es el rojo y amarillo, que es la antigua de los Estados Pontificios, y la blanca de por sí, ¿no? Que también es de los Estados. Es una mezcla rara, pero bonita. A ver, en lo continental estamos bastante bien. Lo único que ahora es... Como que se ha dificultado, ¿no? Cuando estábamos ya parecía ahí, vamos, digo... Joder, carretera a Berlín. Que bueno, en parte ha sido así, pero... Pero jolín. De qué manera, ¿no? Tenemos hasta la Unión Soviética mandando voluntarios a nosotros, ¿sí? O sea... Y de aviones... Por fin, esto está así. No, 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 no. De Giuseppe Tellera. De Giuseppe Tellera. Es que va esto... Raro va, eh. Es que si pudieran desembarcar mejor por el norte, estaría esto mucho mejor. Tienen acceso de paso, ¿no? Sí, pueden irse por aquí y se meten para allá. Sí, una comunista reclama a Indochina. Bueno, pues, pinta bien, pinta bien, pinta bien para ellos. Vamos a mejorar los fusiles. Y hombre se estoy perdiendo. Podría meterle reclutamiento amplio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que lo de su santidad mola un canchón, tío. Mola un canchón, mola un canchón. Dominio católico. Católica. Esto va a ser bueno. Vamos a dejar ahí que los... Que los otros hagan la cosilla. Mira, mano de obra semanal. Apoyo diario para neutrales. Pues este ya lo podemos echar. Pero no tengo poder político. Bien. No. Por mí no tienen bendiciones. Quiero mirar Mare Nostrum. Vale. Ljublina, Dalmacia, Bosnia, Fergomina y Montenegro. Grecia, Turquía. Españoles. Franceses y británicos. Y bueno, ¿qué más? Sí, los italianos controlamos. Pero no dice nada de alemanes. Igualmente me da curiosidad verlo. Podríamos conseguir, por así decirlo, como diciendo. Venga, pacíficamente estos dos. Yugoslavia, Bulgaria, Grecia y Turquía también pacíficamente. El único que sería de verdad en guerra tendría que ser los británicos. Que creo que lo voy a hacer... Por libre. Pronto, señores. Aquí, para el norte. Pues voy a meterle... Voy a meterle caña, yo creo. A esta mejor. Mejor. Vamos a irlo metiendo. Sí, señores. Ahora vamos a entablar. Sí, ya está. Sí, príncipe Amadeu. Y listo. Y así nos centramos en lo nuestro. ¿Estado ocupado todo? No sé, pero bueno. Así lo ven. Nos ahorramos... Las tropas ahí. Y seguimos avanzando. A ver si hubiera alguna forma de... 40. 40. A ver, es que estoy pensando ¿Qué podríamos hacer para poder con ellos? Van a entrar en la guerra Me la acaban de liar Permitidme un momento, por favor Solo un momento Voy a hacer una cosa A ver, no está bueno Pero voy a hacerlo Voy a tirar de autosave Me dará 15 días para hacer tropas Y a ver si puedo salvar un poco los muebles Haré unas 24 divisiones o algo por el estilo O un poquito más, si puedo 45 Artillería remolcada, sobre todo me está diciendo No se está haciendo No se está haciendo No se está haciendo Vale Nada, pues lo ponemos en manos ahora mismo Y de hecho, prioridad Hombres que no tienen Vale, ahora mismo Son estos de aquí Y más divisiones Que estos estarán preparados Para cuando ocurran los sucesos Es el maestro de pías Entregar Se me dio Bien Pues Se mete incluso antes Ojalá hubiera alguna forma de que me llegaran Es que Esta vez ha sido horror mío Por no ponerme a reclutar tropas Pronto, señor Pronto, señor Al 20 Sí, es que es al 20 Bueno A ver Estamos jodidos de tropas Pero vamos a hacer los mismos A ver si esto es algo que podemos salvar luego Pronto, señor A ver si puedo sacarlas Cuanto antes 15 16 17 18 El vento agüero Vamos a hacer lo de utilizar las camisas negras Vale Vale, ahora sí podemos sacarlas Son divisiones Sin entrenar casi Que ahora ni sé dónde las he sacado Vale Vamos a hacer lo de utilizar las camisas negras Pronto, señor Vale Vale Vamos a hacerlo bien 6 aquí 5 Y 3 Acá Lo reforzamos Lo reforzamos Vamos a ir a París Vamos a ir a París Nada, y ahora sí Ya le hacemos el rejuego Es que hay algunos que parecen de cara única Vale Vale, va bien Ya les estamos haciendo retroceder Aunque ellos también nos están haciendo retroceder a nosotros en ciertos lados Españita Me favor ya de entrar Va, esto se va bien Lo único que podría decir positivo ahora mismo Que pesados, en serio Vale, esto va bastante bien Vale Vale, ya estamos recuperando la zona de Piemonte La gran Yugoslavia se ha formado Bolsa ahí Perfecto Y encima bolsa Alemanes Y el tercer Reich ha muerto Hemos ganado DPU dreadoso Sonido Y es que Chau Baudete Bien Vale, lo que han hecho creo que ha sido reducir los puntos. Me sorprende que no se pueda hacer core esto, en fin, realmente no está mal eh, y ahora en cierta manera salvo por Francia, si acaso, vale, con lo de las camisas negras y tal, se ha metido ahí eso, tiene Cassus Belli contra mi creo eh, Vladimir Zainov. Y por variar un poco este. Pues la verdad, viendo la situación ahora, tremenda victoria realmente eh, fuera coñas. Vale. Si, señore. Pronto a la acción. Les meto ahí y saco a este. Me da apoyo no alineado, entrenamiento paramilitar también, héroe de gloria. Y me quita la sombra de Mussolini. Industrial de guerra, buf. Necesita Dalmacia. Vale, entonces no me, no me permite, no me lo permite. Voy a pedírselo humildemente a mi amigo. Me ofrece Dalmacia, por favor. A ver que me dice. Me dan guerra. Pfff, normal, si es que normal. Eh, no, pero no le voy a decir guerra. Se lo había pedido amistosamente. Me da pena. Ampliar la guardia real. Y entrenamiento paramilitar. Tenemos objetivo de guerra contra Finlandia. Contra Finlandia. Y contra la Unión Soviética. Es que la cosa es que me puede, me ofrece para Puppets. O sea. Bueno, sería liberar facción Polonia del Reino de Italia. Me dejará liberar Alemania, supongo. Pues nada, vamos a ir viéndolo. Alemania. Devolver territorio, me deja. Alto Volta, no. Bueno. Me salía por aquí Tercer Rage. Alemania, tal. Vale, ahora sería Checoslovaquia. Checoslovaquia. Hungría. No. No, no. Rumanía primeramente. Y... Y eso, y Hungría. Vamos a ver. Ahora tener Karl Hofner, que si, ya como no sale con Reinania esto, hay que no se puede, es eso, no, no se puede. Checoslovaquia, que es de Reino de Italia, Checoslovaquia, pero es bandera bohemia pura, Polonia, normalito, Hungría ahora tiene el rey y el otro es el que parece así, democrático. A ver, pues nada, lo vamos a cancelar, lo vuelvo a poner aquí y tal, porque son todos pupes nuestros, todos están dentro de la liga italiana, y personalmente yo lo dejaría así, fuera coñas, o sea, me parece una muy buena serie, finalizando ahí perfecto, o sea, la liga italiana, o sea, todo unificado, por así decirlo, salvo por el tema de los aliados, pero es que no me voy a meter ni de coña. Tenemos hasta nuestra Francia y tal, que no le voy a devolver los territorios, o sea, yo pienso que está guapo así. Próxima serie, vamos a hacerlo con esto, aunque bueno, esperad, tengo una idea, ya por mirarlo, voy a hacer una pausa, vamos a ver cómo queda lo de Roma con el este, ¿vale? Esto no lo contéis como dentro de la serie, pero solamente por ver qué forma tiene, ¿no? Así que ahora volvemos. Vale, le he dado a nisionar todo, salvo por uno, que es este de aquí, África Oriental, ya que no lo necesitamos para la misión, sobre todo es, quiero verlo, Quiero ver qué ocurre, ¿no? Bueno, podemos esto, Mare Nostrum. Bueno, un poco raro, pero por el resto, el auge del Regno Romano. El avance militar del Regno de Italia se antoja completamente imparable, la idea de que muchos se han acarizado, esto es el último entorno de la creación de un imperio. Bueno, ahora parece al alcance de los italianos, todo se les ponía a oponer, han sido prácticamente erradicadas, lo cual dejó a los italianos vía libre, pero morían en su voluntad. Además de empezar la integración, que ha venido a llamar a los territorios romanos reconquistados, el gobierno italiano ya ha anunciado el resurgir del Imperio Romano y ha rebotado el Ancien como Regnum Romano. Bajo el Papa Pio XII. La maestra de la Orden de Cuéster, el Santo Sepulcro de Jerusalén, si es que, no sé, está bastante raro y divertido a partes iguales. África Oriental, italiana. Y bueno, esto ya pues finalizamos por aquí. Simplemente la bandera de los no alineados. No hay mucho más. Yo personalmente volvería al punto anterior. Básicamente con todo lo que tenemos en la liga italiana. Yo pienso que al final es el bonito. El bonito más que este. Espero que os haya gustado la serie. Simplemente era por ver, porque tenía curiosidad, ¿vale? Y así nos quitamos de dudas. Pero para mí el final ha sido lo anterior a esto. Próxima serie va a ser con Etiopía. Ahora sí, quiero hacer África Comunista. Y quiero ver eso de lo de... Joder, es que el manpower fino, ¿eh? Ojo, que Italia con la Italia monárquica... Digo, bueno, Italia monárquica y haciéndolo... En este caso, que el Papa Pio 12 suba... Uf, fíjate, es que mano de obra 500. Semanal, ¿eh? Semanal y constante. Me encanta. Selece el coste, modificador... Estabilidad... Ataque más 5, ganancia de poder político... Está muy roto. Creo que supera a los carlistas, si fuera coñas. Igualmente, molaría... Super Macro MP de full católicos... Incluyo católicos a los ortodosos. Y sería hacer la tercera Roma. Esto sería central Vaticano. Los carlistas con... Bueno, los carlistas en España. Grecia con el Imperio Bizantino. Es que estoy pensando borradas. Bueno, es que es eso. Francia... Bueno, se podría poner ahí con unos monarcas. Polonia, Lituania, se puede reunificar. Pues que veo burradas por un tubo. Es que se podría hacer Macro MP. Solo full católicos. Nada de ortodosos. Así, por ejemplo, en plan... El Vaticano apoya la cruzada contra los ortodosos. Cosas así, ¿no? Me mardas. Pero, buah. Buena serie. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Así que nada. Próxima va a ser Etiopía Comunista. Espero que os haya gustado la serie. Cuidaros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Deos bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!